Grupo Jujuy, una de las agrupaciones sonideras del momento Que ha cultivado al público, no solo de México, sino también de la Unión Americana, con temas como La chica que soñé, se parece más a mí El grupo de Jujuy Entre otras tantas canciones con un estilo muy peculiar Iniciarán gira por Nueva York y Los Ángeles en este mes de marzo